Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal que se dedica a traerte lo que pasa en Puerto Rico día a día y en otras partes del mundo. Por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como Papelones Boricuas. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos, si te gusta, ¡vamos a la noticia! Bueno, ustedes saben que Mayita Meléndez ha estado en estos días, se fue un video viral de ella hablando inglés, pero hoy fue entrevistada por Rubén Sánchez en su programa Temprano en la Mañana y allí le habló inglés a Rubén Sánchez. ¿Cómo le fue? Vamos a escuchar. Así que el mensaje, como he estado hablando desde que llegué ayer, inglés todo el tiempo. ¿Y cuándo? No tengo ningún problema con mi inglés. Si quieres entrevistarme a mí en inglés, puedo hacerlo. Así que no tengo problemas. ¿Se nota? Mire, ¿y cuánto? O sea, si usted empezó a trabajar hoy con el iPad cargado ahí, este... Rubén Sánchez no pudo contener las ganas de reírse. Del inglés masticado de Mayita Meléndez. Así que ella, yo no sé, es inglés. Está como el mío. Peor. No sé. Lo que sabemos es que Mayita Meléndez, hablando inglés, tiene que buscar el curso de SIGUIMI. Así que, ¿qué opinas sobre este inglés de María Mayita Meléndez? Es alcaldesa de Ponce y ahora es delegada por la estadidad. Déjenmelo en los comentarios porque me gusta leer su opinión. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.